En este caso, pasada la medianoche, en forma sorpresiva, un importante contingente ingresó a varios de los pabellones de este lugar, donde se pudo, si bien no se incautaron drogas en sí, se pudieron levantar evidencias importantes, estamos hablando de teléfonos celulares, al menos 9 a 10 teléfonos celulares, también una cantidad interesante de armas blancas, encendedores, pipas, utilizadas para el consumo de drogas, y bueno, la idea es que esto no sea un hecho aislado y que se pueda dar en forma constante, que es la única forma de desalentar cualquier tipo de actividades ilícitas. Encontramos una cantidad también interesante de pipas, o sea, es evidente que también existe consumo dentro del local penitenciario, y bueno, la idea nuestra es justamente seguir trabajando en esto y evitar que esto vaya aumentando. El personal de la Senat también estuvo acompañado por canes detectores de drogas, estuvimos trabajando en ciertos pabellones en base a datos proporcionados por el propio personal penitenciario, que es el que realmente convive en ese lugar y maneja más informaciones.